bueno bueno pues aquí estoy otra vez retomando los vídeos de la bioquinesis estaba en duda porque cuando en verano dije que lo iba a dejar no lo tenía claro no sabía si seguir o dejarlo pero gracias a vosotros vuelvo a retomarlo no lo dije que en septiembre iba a continuar porque en realidad soy mucho los que me seguís en este tipo de vídeos y es una pena dejarlo radicalmente porque si es cierto que los primeros meses o mitad de año sí que me funciona esto realmente luego la cosa fue aflojando y es también porque yo no lo hacía como al principio no me canse un poco y ya lo dije mucho pidió que había días que no lo hacía o quizá el audio ya no me funcionaba como me tenía que funcionar entonces esta vez lo voy a hacer de otra manera siempre he sido yo la que ha aconsejado los audios subliminares para escucharlos pero esta vez me voy a dejar aconsejar por vosotros aún no he comenzado a hacer los ejercicios ni a llevar las pautas ni a escuchar los audios porque quería esperar a hacer este vídeo y que en los comentarios me digáis que audio me recomendáis así que yo lo de con vuestras manos voy a leer todos los comentarios quiero que me recomendéis un despigmentante que los hay audio subliminares despigmentantes de hecho yo usaba uno que creo que ese debería de continuar usándolo porque ese es muy bueno y luego estaba el audio subliminar que ha de conciencia subliminar que al principio me funcionó bastante y luego no me funcionó también como al principio entonces sí me gustaría que me dejarais en los comentarios todas las recomendaciones posibles que me hacéis a mí y que audio subliminar que creéis que es mejor que funciona mejor y a partir de que me dejéis esos comentarios yo haré una selección de los más votados o los que yo haya visto que que la gente puntúe más o ya investigaré cuál funciona mejor y ese escogeré y a partir de ese día yo empezaré otra vez retomando la bioquinesis voy a acercarme vale porque el próximo que vídeo que vídeo que grave perdona será para empezar a ir mostrando los avances será pronto voy a empezar no voy a hacerlo por meses de primero voy a hacerlo antes por eso quiero que miréis de una primera plana el color de mis ojos ahora mismo como están hoy hoy que es día 14 hoy día 14 de septiembre de 2021 pues fijaros como veis desde la última vez que grabé no me han cambiado la tonalidad no es que haya cambiado mucho no es que se hayan oscurecido pero ya no han bajado de tono entonces lo que hay que conseguir es que bajen más y esto lo voy a conseguir gracias a vosotros porque soy los que me me dais la ilusión de seguir haciéndolo y demostrando así que ya está este vídeo cortito sólo era para decir esto que vuelvo a la bioquinesis pero por favor dejadme vuestras recomendaciones y sobre todo muy muy importante el audio subliminar que me aconsejáis escuchar vale bueno pues dicho esto nos vemos dentro de muy muy poquito ya depende de lo rápido que me contestéis para ello volver rapidito con vosotros y empezar ya a funcionar bueno pues muchas gracias por verme bienvenidos otra vez que estoy muy contenta y nos vemos prontito vamos a ver